Hace cosa de un año me preguntaron en mi editorial, que es la esfera de los libros, cuál era el próximo libro que quería escribir. Acababa de entregarles la Contrahistoria del Comunismo y en este oficio, tan pronto como termina su libro, hay que ir pensando en el siguiente que vas a escribir, especialmente si los anteriores han tenido buena acogida por parte de los lectores. Eso mismo fue lo que sucedió con las dos Contrahistorias, las dos Contrahistorias escritas, que no las del programa de radio. La Contrahistoria de España y la Contrahistoria del Comunismo, que las tengo aquí, y también con La Reforma que no fue. Esta es La Contrahistoria del Comunismo, que tiene un año exacto, La Reforma que no fue, este libro que hice con Alberto Garín, y La Contrahistoria de España, que fue el primero de todos que salió hace no tanto tiempo. Salió en el último trimestre del año 2021. Bien, en los tres casos han sido libros que se han vendido bien, espero que también se hayan leído bien. El de La Reforma que no fue, un libro realmente original, este que hicimos Alberto Garín y yo, y lo hicimos para un sello de la editorial Almuzara, llamado Secotia. Y entiendo que los lectores, los que lo han leído estos tres libros, pues los han disfrutado y han debido venderse muchos, porque así me ha informado la editorial, concretamente la esfera de los libros. Bien, a mí me gusta escribir sobre historia. Creo que a estas alturas no os digo nada nuevo. Creo además que es lo que mejor se me da y disfruto mucho, muchísimo haciéndolo. Así que no albergaba dudas sobre la temática de mi siguiente libro. No iba a escribir de otra cosa que de historia, porque es lo que realmente me gusta hacer. Pero claro, la historia es bastísima. En fin, ahí tenemos La Contrahistoria y sus casi siete años de programa semanal, del que han salido pues cientos de Contrahistorias. Nunca me han faltado temas, y la verdad, puedo seguir haciéndolo el resto de mi vida y no creo que me falten en el futuro. El problema era decidirse por un tema que no estuviese muy trillado. Y lo más importante, que me estimulase lo suficiente como para ponerme con él. Un libro de cualquier tipo, también este tipo de libros, los de carácter divulgativo, conllevan muchísima lectura previa. Es un trabajo, vamos, y una ardua labor de espigado, para que lo que se quiere contar no excedan, no sé, 300 páginas. Aproximadamente 300 páginas ya editado. Es distinto cuando lo estás trabajando en el Microsoft Word. Pero que salgan aproximadamente unas 300 páginas. Eso es, a mi juicio, la barrera psicológica, lo he dicho en muchas ocasiones, que sirve a muchos lectores para decidirse por un libro o por otro. Si ven un libro muy grueso, un libro, no lo sé, de 600 o 700 páginas, quizás se eche en marcha atrás. Luego también la extensión del libro influye en su precio. Un libro de mil páginas, pues es un libro más caro, porque incorpora más tinta, más papel, pesa más, caben menos por caja, mientras que un libro de 200 o 300 páginas sale algo más económico. Así que todo son ventajas, especialmente si lo que buscas es divulgar, que no tratas de hacer una obra completa sobre algo, poner la última palabra sobre algún tema en concreto. En historia nunca se pone la última palabra sobre nada, pero bueno, estos libros que algunos se ponen y que le dedican años y años. En nuestro caso, el de los divulgadores, a cada libro le dedicamos aproximadamente un año, hay de todo, pero el promedio suele ser eso. Divulgar consiste en que algo complejo alcance a mucha gente, a mucha gente que no está familiarizada con la materia. La materia que escogí esta vez para este nuevo libro fue un tanto atípica. A la hora de abordar una historia, una historia cualquiera, lo primero que debe hacerse es determinar el sujeto que se va a historiar, sobre qué voy a contar la historia, y luego y a partir de ahí fijar el ámbito temporal. Va a ir de tal año a tal año. Se puede hacer, por ejemplo, una historia de la agricultura, la historia del cine, del transporte ferroviario o del arte románico. Si lo que nos interesa es la política, podemos tomar un imperio del pasado, el que sea, y contar su recorrido por la historia. También podemos, si lo queremos, centrarnos en una época concreta, en el final de la Edad Media, o la Edad Moderna en concreto, o en los años del siglo del Barroco, el Renacimiento, o también en un acontecimiento concreto, como pueden ser las guerras napoleónicas, que se inscriben temporalmente entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, o la caída de Constantinopla, que sucedió en un momento muy concreto del año 1453. Es común que si lo que se pretende sea contar, no sé, la historia de un país, por ejemplo, pues lo que es bastante habitual, las historias nacionales, se parte de las fronteras del presente, las fronteras que ese país tiene en este momento, y lo que se haga es ir hacia atrás contando lo que sucedió en esos territorios y cuál fue su evolución política. A eso se le conoce, ya digo, como historias nacionales. Es un género que nació hace siglos y que con las reformas educativas liberales se transformó en una asignatura de estudio obligado para todos los escolares. Todos hemos tenido que estudiar historia de España, o historia, en el caso de Hispanoamérica, historia de Argentina, de México, de Colombia, de Chile y de cualquiera de los países. Los libros de historia de España, por ejemplo, que es lo que más cerca me cae, se centran en la historia de lo que hoy es el reino de España. Lo mismo sucede con una historia de Alemania, una historia de Italia, una historia de Francia. Pero esas fronteras son, en la mayor parte de los casos, muy recientes. España adquirió su configuración territorial actual hace menos de medio siglo, cuando el gobierno de la época decidió unilateralmente abandonar la provincia del Sáhara, que hasta ese momento se llamaba Sáhara español y que desde entonces se le conoce como Sáhara occidental. Cuando yo nací, el Sáhara occidental todavía era español y era una provincia tan provincia como la que yo nací, que fue la de Madrid, concretamente. Unos pocos años antes, en 1968, se había hecho lo propio con la de Guinea, la Guinea española que pasó a convertirse en Guinea ecuatorial. En el caso de las potencias coloniales europeas, esto es especialmente llamativo. Vemos como la extensión geográfica, que ha de incluirse en estas historias nacionales, fluctúa continuamente. En Portugal, por ejemplo, hace ya unos años, más de 50 años, el Estado Novo lanzó una campaña publicitaria, esto fue en la década de los 60, que llevaba por título Portugal Nowe, un país pequeño. Es decir, Portugal no es un país pequeño. Se confeccionó incluso un mapa en el que las colonias portuguesas, las colonias que tenían aquel entonces, aparecían sobreimpresas en un mapa de Europa. Solo Angola duplicaba en superficie, no a la de Portugal, sino a la superficie de toda la península ibérica. La intención del gobierno portugués de entonces era transmitir la idea de que políticamente Portugal iba más allá del pequeño rincón que ocupa en la Europa sudoccidental. Unos años después, no mucho, la verdad, esas colonias alcanzaron la independencia, tras una larga guerra, que os conté en una contrahistoria de hace no mucho tiempo, y salieron de la historia nacional de Portugal, al menos de la historia reciente. Bien, en el caso de las repúblicas americanas, esto se traduce en historias realmente cortas, porque también es corta la existencia de estas repúblicas. Las historias nacionales de México, de Argentina, de Colombia, de Perú o de Chile, tienen todas dos siglos exactos. Todo lo anterior se despacha en pocas líneas, generalmente como un periodo de oscuridad ajeno al ser nacional. Si sobre el solar, donde se asienta el actual Estado-Nación, hubo en un pasado remoto una civilización importante, la reclaman como predecesora. Es tal y como sucede, por ejemplo, predecesora del Estado-Nación actual. Eso sucede con los mexicas en México, con los incas en Perú, o con los mayas en Guatemala. Para superar estos límites, algunos historiadores deciden ampliar el rango, tomando en cuenta factores culturales que, unidos a los políticos, permiten hacerse una idea mucho más de conjunto. Esto último es lo que me propuse hacer para este libro. Tomé como elemento conductor las lenguas y la cultura, que hoy es predominante en la península ibérica y en buena parte de América. Esas lenguas y esa cultura tienen un origen histórico perfectamente documentado y se las conoce de forma genérica como lenguas hispánicas, ya que provienen de la península ibérica, que fue el confín occidental o el confín más occidental del Imperio Romano, al que lo llamaban Hispania. Había varias provincias, pero de manera general lo conocían como Hispania y de hilo de hispánico. Provienen todas ellas del latín y entre los siglos XV y XX se extendieron por todo el mundo. Se extendieron junto a sus hablantes, que navegaron por todos los océanos del planeta y se fueron asentando en los cuatro continentes, aunque nuestros ancestros mostraron especial predilección por el americano. Son fruto en todos los casos de una lenta evolución a lo largo de más de dos milenios de historia. El castellano y el portugués, el catalán y el gallego de nuestro tiempo proceden directamente del latín tarío que se hablaba en las provincias hispanas del Imperio durante la Alta Edad Media, justo al desintegrarse el Imperio Romano. Ese latín fue transformándose poco a poco en lenguas romances emparentadas entre sí. Esa es en definitiva la razón por la que aún hoy son en buena medida inteligibles mutuamente, por la que no tenemos demasiados problemas, por ejemplo los castellano hablantes, en entender a alguien que habla o que escribe portugués o a alguien que habla o escribe catalán. Luego está el tema de la religión. La religión mayoritaria, la cristiana, llegó y echó raíces en el Bajo Imperio Romano. Estoy hablando de la península ibérica. El resto de los elementos culturales que caracterizan a los pueblos hispanos se fueron ya incorporando posteriormente. Mi intención con este libro es recorrer de forma somera, somera y siempre entretenida por supuesto, la historia de estos pueblos originarios de la península ibérica, que se unificaron culturalmente hace unos 2000 años y que tras una edad media muy agitada se derramaron luego por el mundo llevándose consigo su idioma, su religión y su forma de entender el mundo. Era una tarea ambiciosa y bueno, más aún cuando la aproximación es meramente divulgativa. Eso tiene un coste que sea algo meramente divulgativa porque cuando haces algo para divulgarlo no puedes... Estoy en estos momentos tomando el libro en mis manos para mostraroslo para los que estéis viendo esto. Bueno, pues en aras de la brevedad impide a la divulgación introducir demasiados matices. Lo he titulado, como veis aquí, lo he titulado hispanos porque de eso mismo va. De la historia de los hispanos en un lapso de tiempo realmente largo. Estamos hablando de 2000 años. Lo tenéis... Bueno, lo tengo yo en las manos ahora mismo pero lo tenéis... Lo podéis ver aquí. Lo tenéis disponible en todas las librerías y en formato digital también para los que prefieren leer en el Kindle. El prólogo es, como ya sucedió en la Contrahistoria de España, de Alberto Marín. En fin, aquí os lo dejo y espero que os guste. Os dejo los enlaces debajo, en la descripción del presente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!